El reporte. El mundo desde México. Es de interés para todas las partes que se presenten pruebas y haya claridad para una situación que ha traído gran sufrimiento al pueblo de Siria. Las Naciones Unidas está ahí para ayudar, pero se necesita la colaboración de todos con el fin de cumplir con el mandato dado por los Estados miembros. Si un Estado tiene la información pertinente, debe compartirlo con el equipo y así el equipo podrá evaluarlo con justicia y de acuerdo con sus propias normas.